¡Oh! ¡Pero que llegó! ¡Toma a ver! Rica, sabrosa, chichona. Callada, exuberante, desnacada. Estoy emocionado, mamá. Es que tú eres rosita. Salud. Pinche vieja guanga ridícula. ¿Cómo te llamas? Buena honda, linda y bonita. No es rival, pero tampoco es mi amiga. Cuéntanos qué te hizo especial, música, música, nacional... ¡El Pelín! ¡El Pelín nos viene operado! Pues no, no, ella es muy novata, muy de pueblo, muy así, muy nada.